En alerta se encuentran los organismos de atención y prevención de desastres tras la creciente del río Magdalena por las lluvias de las últimas horas. Analizando la tendencia del río Magdalena se decreta la alerta naranja, el nivel del río estaba en 390, ha venido subiendo desde el 25 de marzo, que estaba en 258 y vemos como ha ascendido bastante rápido, entonces el Consejo Unipal de Gestión del Riesgo decreta la alerta naranja a lo largo del río Magdalena en su jurisdicción. El llamado es para aquellas personas que viven en las riberas del río. Los primeros afectados son las veredas que están a lo largo del río Magdalena, estamos hablando de las veredas que corresponden al corregimiento de Ciénaga de Lopón y San Rafael de Chucurí. Todavía con 390 no hay reportes de afectaciones por inundaciones del río Magdalena. Estas son también las recomendaciones que hacen las autoridades para evitar que la creciente traiga consigo afectaciones. Principalmente aprovechar estas alertas naranjas que realiza el Consejo para que ellos vayan instalándose en un sitio más arriba para que no resulten afectados por las fuertes crecidas del río Magdalena. Si las lluvias continúan en el interior del país, la creciente del río también aumentará y se verá reflejada en esta zona del Magdalena medio.